Bueno, chicas, ¿qué tal? Creo que todas son mujeres. ¿Qué tal, chicas? Vamos a ver el tema de psicoestimulantes, que es la segunda parte de depresores del sistema, bueno, fármacos que actúan en el sistema nervioso central de manera general, ¿no? Bueno, la semana pasada habíamos visto depresores del sistema nervioso central, que eran los anticonvulsivantes, barritúricos, benzolazepinas, sí, creo que esos tres grupos farmacológicos, y ahora nos toca ver todo lo que son psicoestimulantes, ¿no? Fármacos que van a estimular al sistema nervioso central, y tenemos tres grupos farmacológicos. Tenemos a los antipsicóticos, antidepresivos, y, bueno, fármacos psicoestimulantes, ¿no? Como la cocaína, alcohol, bueno, que no son fármacos en sí, pero son drones. Entonces, empezamos con la clase. No se olviden de llenar el pre-test. Recuerden que más de tres faltas intensificadas es un problemita, así que escríbame si han faltado para justificarlo y todo eso. Entonces, vamos a empezar con psicoestimulantes. Recuerden que cada vez que termino un segmento, les digo para que hagan sus preguntas, así que tenganlo en cuenta. Y, bueno, entonces, los fármacos psicoestimulantes son sustancias que activan, incrementan y potencian la actividad del sistema nervioso central, ¿no? Esto lo han preguntado antes. ¿Qué son los psicoestimulantes? Son drogas que excitan a las neuronas y generan un potencial de acción. Entonces, tenemos, por un lado, los legales, como la cafeína, ¿no? Como la cafeína, que todos seguro hemos tomado o tomamos café regularmente, ¿no? Un vuelta a la vena a veces es necesario. La nicotina, el cigarro, ¿no? Y hay anfetaminas que se usan para el tratamiento del TDAH, ¿no? Este, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Ahora, cuando hablamos ya de fármacos psicoestimulantes ilegales, tenemos a la cocaína y a las anfetaminas que, por ejemplo, la MDMA, ¿no? Que no son prescritas por un doctor. Entonces, decir psicotrópico es lo mismo que decir psicoactivo. Básicamente, es lo que afecta a la mente y procesos mentales, ¿no? Como el alcohol, el cannabis, los anestésicos, barbitúricos, todos estos. Y todos estos fármacos, pues, actúan a nivel del sistema nervioso central. Entonces, empecemos con la cocaína. No sé si habrán visto a las locuras de Cusco. Bueno, bueno. Este, ya. La cocaína, en realidad, procede de las hojas, ¿no? De la coca. Es una planta. No sé si habrá ido a Cusco y les han dicho para el soroche. Bueno, es una planta que, básicamente, me parece que crece mayormente en Sudamérica, ¿no? Los incas lo consumían. Así que es una planta muy, muy antigua. Su mecanismo de acción es aumentar la liberación de neurotransmisores como dopamina, noradrenalina y serotonina. A la vez que bloquea los receptores de recaptación en las terminales axónicas plusinápticas, lo que aumenta el efecto. Porque hay más de estos neurotransmisores en la hendidura sináptica, ¿no? De manera que, básicamente, van a mantener los neurotransmisores durante más tiempo, lo que va a aumentar el efecto. ¿Ok? Entonces, tenemos acá a la dopamina, noradrenalina, serotonina, estos transmisores que van a verse, bueno, van a verse afectados, ¿no? Cuando hay una ingesta de cocaína. Tenemos, por un lado, a la dopamina. Básicamente, lo que hace la cocaína es aumentar las concentraciones de dopamina en la vía de recompensa del cerebro. ¿Y cuál es esta, no? El núcleo cumbens, el tegmento ventral, perdón, y la corteza prefrontal. ¿Qué produce esto? Produce sensaciones de euforia, un placer, un subidón emocional, ¿no? También, por el otro lado, con la noradrenalina, aumentan las concentraciones de noradrenalina en la hendidura sináptica, ¿no? En todo el cerebro, lo que genera un subidón físico o una sensación de hiperestimulación. También han preguntado esto. ¿De qué consiste estos síntomas, ¿no? Que produce el incremento de noradrenalina. Sería básicamente, acuérdense de lo que vimos en la semana 3, ¿no? Cuando hay más noradrenalina es la respuesta de Firefly, lucha o huida. Que tenemos el aumento de la presión arterial, el aumento de la frecuencia cardíaca. Y la midriasis, o sea, cuando la pupila está así, grande, ¿no? Miosis es cuando la pupila está chiquita. ¿Qué más? También serotonina, ¿no? Aumenta las concentraciones de serotonina en la hendidura sináptica. Y esto que nos da, a las personas tienen un aumento de confianza, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué genera el consumo regular de cocaína, no? Genera que el cerebro esté inundado de dopamina todo el rato. Por lo que el cerebro va a hacer una regulación negativa, un feedback negativo de los receptores de dopamina. Es decir, va a ser, el receptor se va a inactivar, ¿no? Y va a ser más difícil que se transmita el mensaje. Entonces, el problema con todos estos fármacos que vamos a ver, cocaína, anfetamina, cannabis, alcohol, es que estos generan fenómenos como la tolerancia, dependencia. ¿Y en qué consiste esto? Por ejemplo, la cocaína, si vas a una fiesta, ¿no? Y fumas cocaína, no sé si te fuma, pero bueno, ¿y quieres cocaína? El problema de esto es que tu cuerpo va a tener una respuesta súbita frente a la cocaína. Eso genera que, básicamente, tu cuerpo pueda darte una intoxicación, ¿no? Que es lo contrario a si lo consumes de manera regular. Al consumirlo de manera regular, haces que tu cuerpo se vuelva dependiente. Es decir, estás en tu casa e ingieres cocaína a las 5 de la tarde. Luego, por ejemplo, un domingo. Al siguiente domingo, a las 5 de la tarde, tu cuerpo te va a pedir esa sustancia, ¿no? El cerebro va a bajar los neurotransmisores. Porque sabe que tú le vas a dar cocaína y esto va a generar la hiperestimulación. Y eso, al final, pues, da todos los efectos negativos. ¿Ok? Entonces, anfetamina. La anfetamina, como hemos visto, de manera legal, ¿no? Se utiliza para el tratamiento del TDAH. De manera ilegal, el MDA, MNDA, algo así. Entonces, ¿cómo actúa en el cerebro la anfetamina? En las neuronas presinápticas, acá, bloquea la recaptación de dopamina y noradrenalina. Bueno, se ve tan muy buena. Aumenta, básicamente, la liberación de estos neurotransmisores desde la neurona presináptica. Mantiene la dopamina y noradrenalina en la sinapsis. En la anidura sináptica, más tiempo, igual, aumenta los efectos de la noradrenalina y de la dopamina. Por respecto a la dopamina, al elevar las concentraciones de dopamina en la anidura sináptica, ¿no? Esto lo hace en la vía de la recompensa del cerebro, que es lo que habíamos visto, igual que la cocaína. ¿Qué genera esto? Un subidón emocional o excitación y una intensa sensación de euforia, ¿no? En el estado de extrema felicidad. Al aumentar las concentraciones de noradrenalina, vemos este subidón físico, no lo que les dije, midriasis, aumento de la glucosa cardíaca, aumento de la presión arterial. Ya, al examen físico, ¿qué es lo que vamos a ver en un paciente que tiene una intoxicación por anfetaminas? Vemos dientes rotos o cariados, ¿no? Porque genera, estos pacientes generalmente tienden a apretar la mandíbula, ¿no? Por la anfetamina. También pueden tener excoriaciones en la piel, ¿no? Por una aplicación intensa. Me parece que las anfetaminas generan en la piel como que una sensación de bichitos o algo así. Entonces, eso genera que, si tú ves a una persona joven que tenga como estos síntomas, no podría sospechar, diagnóstico diferencial, de intoxicación por anfetaminas. Ok. Entonces, ¿qué pasa en esta intoxicación por anfetaminas, no? El antídoto en una intoxicación aguda no es específico, ¿no? Lo que se trata de hacer es mantener al paciente físicamente a salvo, proteger la vía aérea, ¿no? Muy importante. Administrar algún sedante como las benzodiazepinas para relajar los músculos porque justamente por eso es que aprietan la mandíbula porque tienden a tensar los músculos, ¿no? Y enfriar el cuerpo por bajar esta respuesta, ¿no? Que genera el aumento de la noradrenalina como el aumento de la temperatura corporal, no la hipertermia. Ok. Entonces, otro fármaco psicoestimulante. Bueno, no es un fármaco como tal, es una droga. Es una sustancia. El alcohol, ¿no? Entonces, este es el alcohol, el alcohol que contiene, contiene el etanol, ¿no? Como un perrito, no sé si han visto Volt, pero bueno, Volt. Ya. Entonces, el etanol, ¿qué es lo que hace? El etanol disminuye la actividad de varias vías de neurotransmisión inhibidoras y excitadoras. ¿Ok? ¿Cuál es el mecanismo de acción del etanol, verdad? Bueno, primero que el etanol es un agonista de GABA. Acordémonos, GABA es el principal neurotransmisor inhibidor. Entonces, cuando se une a los receptores GABA, lo que hace es que la señal inhibidora sea más fuerte. ¿Qué más? Activa receptores opioides que vamos a ver la próxima semana. No, después de su primer parcial, todo lo que son opioides, analgésicos, aines, portcoides, ¿no? Todo eso. Bueno, el etanol activa justamente receptores opioides, lo que induce la liberación de morfina endógena o endorfinas. Se unen a los receptores de las neuronas parminérgicas en el núcleo acúmbes y generan la liberación de dopamina y serotonina. Aparte, es un antagonista de glutamato. Acordémonos que habíamos visto que el glutamato era un neurotransmisor excitador. Entonces, antagonizamos este neurotransmisor excitador. Impide que el glutamato se una a los receptores de glutamato, por lo que hace menos probable que esas neuronas disparen un potencial de acción. ¿Ok? ¿Qué más? Ya, en el núcleo acúmbens y en la amígdala, que son los centros de recompensa en el cerebro, produce el etanol sensaciones agradables o gratificantes, como la euforia, por lo que es muy adictivo, ¿no? En la corteza cerebral, ralentiza todo lo que dificulta el pensamiento y el habla cara. No sé si habrán visto alguna vez a una persona que esté pasadita de copas. Es como que no se le entiende lo que habla, ¿no? Entonces, es por eso, porque en la corteza cerebral lo que hace es ralentizar los procesos cognitivos, como en la habla y el pensamiento. ¿Ok? Ya. Bueno, ahora, muy, muy importante que sepan esto de aquí. ¿Cuáles son los medicamentos para la dependencia del alcohol? Por un lado, tenemos a la naltrexona, porque, como se acuerdan, yo les dije que el etanol activa los receptores opioides. Ahora, esto lo vamos a ver todavía cuando lleguemos a la parte de opioides, pero la naltrexona es el antídoto para la intoxicación por opioides. No hay en el Perú, por cierto, el MINSA ni en salud lo tienen. Es un fármaco, pero en otros países sí se usa. Es un antagonista a los receptores opioides que bloquea los efectos eufóricos del alcohol y la sensación de intoxicación. Sobre todo se usa para opioides, pero también se podría usar para el alcohol por el efecto que tiene el etanol en estos receptores. También el disulfirab, este sí. Este es un fármaco muy importante porque inhibe a la enzima acetaldehido de ciruginasa, que tiene que ver con el metabolismo del etanol. No voy a entrar mucho en eso, pero me parece que en su primera clase como que lo tocan, ¿no? ¿Cuál es el metabolismo del etanol? Por lo que si inhibe esta enzima que metaboliza al alcohol, ¿qué genera? Genera la persona, cuando toma alcohol y está tomando este fármaco, el efecto de una resaca, porque ya no quiere tomar el alcohol. Porque generalmente los pacientes que toman el alcohol de manera regular es por estos efectos que les genera, ¿no? Entonces, si ya no va a generar esos efectos, sino que va a generar una resaca, pues como que van dejando el alcohol. Sobre todo se usa para personas que ya son muy dependientes del alcohol, ¿no? Ok. El cannabis. El cannabis procede también de una planta, de la planta cannabis activa, y esta planta tiene aceites, ¿no? Aceites que tienen moléculas pequeñitas, que son liposolubles y son psicoactivas, tienen efecto en el sistema nervioso central, que son los cannabinoides. Ok. Este, ya. Estos cannabinoides tenemos dos principales, el tetrahidrocannabinol, ¿no? El THC y el cannabidiol. El tetrahidrocannabinol, que nombre tan complicado, es la marihuana recreativa, ¿no? Que genera euforia, analgesia, alucinación desleves, aumento del apetito. El cannabidiol ya es una marihuana medicinal. Ahora, me parece que en Perú, ustedes revisen eso, no estoy segura, en Perú es ilegal, ¿no? La marihuana medicinal. Pero esta es usada en otros países, en Estados Unidos, me parece, en algunos estados, California, tengo entendido de que es legal la marihuana medicinal. Te la venden como para la piel, ¿no? Para personas que tienen heridas, y también te la recetan como pastillas. Dime, Diana. Sí, ya son las once y media, sí. Ya, entonces, damos ocho minutitos, ¿les parece para que den su pasito? Gracias. 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 Victor Pめさple en la parte de los cannabinoides. Hcies en seguida. Tendríamos, como les dije, principalmente dos. Uno que es el tetrahidrocannabinol. Que es sobre todo la marihuana recreativa, ¿no? SOBRE todo a marihuana regreativa, ¿no? magia. al schausal cognacriebico. Agus a una another. bingo auto-s cantina de mor Zieng を C. es la marihuana medicinal. Y aquí tenemos que los efectos no son psicoactivos, sino que es más que todo analgésico, tiene mayor potencia analgésica comparado con el tetrahidrocannabinol. También es inflamatorio, anticonvulsivo, estimulante del apetito y reductor de la ansiedad. No estoy segura, me parece que acá en Perú, a personas que sufren de epilepsia, como que se les recomienda esta opción. O estaba en vías de legalizarlo como anticonvulsivante. Algo así había leído. Pero bueno, entonces algo muy importante es que si hablamos del cannabis, bueno, de la marihuana medicinal, ¿no? No tiene un nivel de dependencia alto, ¿no? Más bien su nivel de dependencia es débil. Ya también fue pregunta de examen. Ya, ¿y cuál es el mecanismo de acción del cannabis, ¿no? Entonces, cuando nosotros ingerimos el cannabis, lo que va a pasar es que, claro, se va a metabolizar y todo eso y los compuestos cannabinoides se van a unir a sus receptores cannabinoides, ¿no? Entonces, el problema es que estos receptores son estimulados normalmente por cannabinoides endógenos que se encuentran de manera natural en el cuerpo. Uno de ellos es la anandamida. ¿Y qué es lo que pasa con la anandamida? Por ejemplo, la anandamida es un cannabinoide endógeno o endocannabinoide que se libera de manera normal en un ejercicio extenuante, ¿no? De repente algunos de ustedes corren un montón. Entonces, esta sustancia, se libera de manera normal en el cuerpo y sale de la neurona postsináptica, ¿no? Y se va a su receptor. Básicamente difunde de manera retrógrada, ¿no? Porque no es lo normal, hasta la terminal presináptica y se une a este receptor que es lo que genera. Genera un cambio en el flujo de los iones de potasio y de calcio. Lo que hace esto es inhibir los potenciales de acción de manera que inhibe a la liberación de neurotransmisores porque la célula pues no va a generar un potencial de acción, no va a entrar el calcio, no va a exucitar la vesícula que contiene el neurotransmisor, ¿no? Al inhibir la liberación de neurotransmisores reduce la excitabilidad neuronal, o sea, es más difícil que la célula genere un potencial de acción y esto da pues una sensación de calma. Entonces, ¿qué pasa acá? Que la tetrahidrocannabinol, ¿no? Tiene una estructura similar a la anandamida porque esto es lo que de manera normal produce la anandamida, este endocannabinoide, en el cuerpo. Entonces, el cannabis en general, ¿no? Da una sensación de calma, ¿ok? Ahora, hay un medicamento muy importante que es para los síntomas de abstinencia del cannabis y es la buspirona, que es un ansiolítico. Porque, ¿qué es lo que pasa? El cannabis, claro, no tiene un nivel de dependencia súper alto, pero tiene un nivel de dependencia, ¿no? Por ejemplo, allá, algo muy importante es que el cannabis normalmente se fuma o se come mediante, bueno, creo que hay comitas, brownies, bueno. Básicamente es porque por estos medios se ingiere mejor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, estás en tu casa un domingo en la tarde, no sé, no sé por qué digo domingo en la tarde, pero un domingo en la tarde, bueno. Entonces, consumes cannabis. ¿Qué pasa? Al siguiente domingo en la tarde, tu cuerpo te va a pedir que consumas cannabis y va a bajar igual los niveles en el cerebro de neuronas excitatorias, ¿no? Lo que va a generar como una ansiedad en el cuerpo y lo que va a hacer es pedirte que consumas cannabis. Entonces, de esta manera como que genera dependencia. Y si no consumes cannabis, pues te va a dar como un síndrome de abstinencia, ¿no? Y bueno. Entonces, todos estos fenómenos están relacionados con los fármacos psicoestimulantes, ¿no? La dependencia, la adicción, fármacodependencia, dependencia a estas drogas. Y es que el cuerpo se adapta a la sustancia y la va a necesitar para funcionar, ¿no? Y esto que genera el síndrome de abstinencia, que es básicamente somatizar, ¿no? Todo este... que básicamente que tu cuerpo necesita esta droga para sobrevivir. Entonces, de alguna manera los somatizas y está relacionado a irritabilidad, ¿no? Te puede dar hasta fiebre y todo eso. ¿Qué más? Tolerancia, ¿no? Bueno, el síndrome de abstinencia, acá está mejor explicado. Al dejar de consumir la droga, las personas pueden experimentar una depresión, aumento de apetito, retraso psicomotor o ralentización del pensamiento, trastornos del sueño, miosis o constricción popular, constricción popular, irritabilidad, como dije, fiebre en algunos casos. Es una alteración física que se da al dejar de tomar la droga, ¿no? Y es lo que hace muy difícil de dejar muchas veces estos fármacos que son, bueno, estos psicoestimulantes, ¿no? Porque genera esta dependencia y al dejarlo te genera el síndrome de abstinencia, lo que lo hace muy difícil, ¿no? ¿Qué más? La tolerancia, ¿no? Cuando hay una administración continua, cada vez que disminuye el efecto necesita incrementar la dosis para tener el mismo efecto que el del inicio, que es lo que habíamos visto en la semana 2, me parece, ¿no? Taquiflaxis y tolerancia. ¿Qué más? Sensibilización. Si probablemente habías tomado esa droga y la vuelves a tomar alguna vez más dosis, se puede ver un mayor efecto. Ok, ya. Hasta acá tienen una pregunta. Si está todo bien, me ponen un corazoncito, please, y no se olviden de que tienen que poner presente en el chat. Entonces, ahora pasamos a los antidepresivos, que de esto se preguntan bastante, ¿no? La depresión, primero, que es la capacidad del organismo para, bueno, la capacidad del organismo para regular los neurotransmisores, desempeño en papel importante para el desarrollo de los síntomas de la depresión, ¿no? Los neurotransmisores intervienen en la regulación de muchas funciones cerebrales. Entonces, acá hay una teoría, que es la teoría de las, de la eficiencia de monominas específicamente, que se cree que es la base subyacente de la depresión, y estos son los bajos niveles de estos tres neurotransmisores que habíamos visto que participaban en los psicoestimulantes, ¿no? Solamente que en los psicoestimulantes nosotros lo que queríamos era aumentar serotonina, noradrenalina, dopamina. En cambio, ahora, lo que vamos a hacer, bueno, lo que sucede en la depresión es disminuir serotonina, noradrenalina o dopamina. Entonces, vemos acá. Tenemos, por un lado, a la dopamina, que puede afectar la atención, la motivación, el placer, ¿no? Está relacionada con la hormona del enamoramiento, enamoramiento, sí. La hormona adrenalina, que ya la habíamos visto, ¿no? Que puede afectar la ansiedad o la tensión. La serotonina, que puede afectar a obsesiones y compulsiones. Entonces, esto, acá hay una, bueno, algo que se cree, ¿no? Que es el agotamiento del triptófano. Como nosotros sabemos, el triptófano se usa para producir serotonina. Entonces, si hay menos triptófano, está muy relacionado a los síntomas de la depresión. El triptófano es un aminoácido, por cierto. Esencial. Entonces, ¿cómo sabemos si una persona tiene depresión? O bueno, ¿cómo el psiquiatra sabe, no? Porque él es el profesional encargado de evaluar todos estos temas. El diagnóstico de depresión se clasifica de acuerdo a estos criterios de TSM5. No me acuerdo qué significaba, pero son criterios diagnósticos de la depresión, ¿no? Y tenemos, primero, el haber padecido cinco o más de estos síntomas durante al menos dos semanas. ¿No? Estado de ánimo depresivo, marcada disminución del interés o del placer, perdida de peso, insomnio o hiperinsomnia, agitación, fatiga, sentimientos de culpa, menor capacidad de concentración, pensamientos recurrentes en muerte. También haber tenido causa, malestar significativo, deterioro, que no se puede atribuir a sustancias u otras afecciones, no se puede explicar mejor por otros trastornos. Nunca vi un episodio maníaco o hipomaniaco. Entonces, ¿qué fármacos van a ayudarnos a elevar estas cantidades de neurotransmisores, no? Tenemos a los antidepresivos y tenemos bastantes grupos de antidepresivos. Muy importante que ustedes diferencien, ¿no? En este caso, cuando hablamos de los psicoestimulantes, tenemos a la cocaína, al alcohol, al cannabis y a las anfetaminas, ¿no? Eran cuatro. Cuando hablábamos de dopamina, como para hacer un recap de todo lo que habíamos visto hasta ahora, acúrdense de la cocaína, lo más importante, incrementa dopamina, incrementa noradrenalina, ¿ya? En las anfetaminas, igual, incrementa dopamina, incrementa noradrenalina. Podemos ver que hay una, los pacientes con intoxicación por anfetamina tienen una gran contracción muscular, ¿no? Que genera dientes rotos o cariados. Y también, bueno, sí, tensión muscular general, ¿no? En el alcohol, acuérdense lo que les mencioné del atanol, ¿no? Que era un agonista GABA, activaba los sectores opioides, antagonista del glutamato. Y el fármaco que se utilizaba para la dependencia era el isofiram. En el cannabis, acuérdense de los dos tipos que les dije, la marihuana medicinal y la recreativa. También que producía una dependencia de B, ¿ok? Ya, eso es todo de esa parte. De esta parte de los antidepresivos, lo que nosotros queremos hacer es aumentar, ya sea de manera no tan grande, pero aumentar las concentraciones en la hendidura sináptica de estos neurotransmisores. Puede ser noradrenalina solamente, serotonina solamente, noradrenalina y serotonina, ¿no? O los tres. Entonces, vamos a empezar con los inhibidores selectivos de la recapación de la serotonina, ¿no? Ya, antes de darles como el resumen, ¿no? Porque hay mucho texto. Básicamente, nosotros lo que podemos ver acá es cómo se da de manera normal, ¿no? O sea, lo que es la regulación de la serotonina. Nosotros tenemos, como les dije, el triptófano. El triptófano es un aminoácido que se usa para sintetizar serotonina. Entonces, este triptófano ayuda a la síntesis de serotonina O5-Hidroxytriptamina, no O5-HT. Esta serotonina se va a acumular en las vesículas dentro de la célula y estas vesículas van a ser exocitadas, van a ir a la hendidura sináptica. Una vez que van a la hendidura sináptica, se van a liberar y se unen a los receptores 5-HT2, ¿no? Estos receptores están en la neurona postsináptica y esto hace que la neurona postsináptica emita potenciales de acción. ¿Y cuál es el problema de que nuestra neurona postsináptica emita muchos potenciales de acción? El problema es que genera una elevada concentración. O sea, mientras haya mucha concentración de serotonina en la hendidura sináptica, ¿no? Nuestra neurona postsináptica va a seguir disparando potenciales de acción. Y acá es donde vienen los CERTs. Estos son los transportadores de la recaptación de serotonina. Se encargan de que la serotonina, pues, regrese a la neurona presináptica. Primero, por ejemplo, si tenemos por un lado al sodio, cloro y a la serotonina 5-HT, esto va a generar, pues, que se abran estos transportadores para que regresen, ¿no? A la neurona presináptica. También si tenemos que el potasio en el lado intracelular se une, pues, a este transportador, va a generar que se abra para que más serotonina pueda ser absorbida. Entonces, disminuye la concentración en la hendidura sináptica, ¿no? Y esta disminución en la concentración de la hendidura sináptica genera que esta célula vuelva a... que ya no vuelva a disparar potenciales de acción. El problema de todo esto es que lo que nosotros queremos, como habíamos visto, gracias a esta teoría, es que haya más serotonina, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos que haya más serotonina si toda la serotonina está siendo de vuelta a la neurona presináptica, ¿no? Inhibiendo, justamente, a estos transportadores. Al inhibir a estos transportadores, a pesar de que haya sodio, cloro o serotonina, no van a poder entrar, no van a poder regresar a la célula, ¿no? Básicamente, cerramos la puerta. Entonces, inhibimos estos transportadores y hay más serotonina en la hendidura sináptica. Entonces, bloquea la recaptura serotonina aumentando las concentraciones del neurotransmisor y actividades de la neurona posináptica. ¿Ok? ¿Ok? Ya, ¿qué fármacos tenemos acá? Tenemos a la sertralina, floxetina, paroxetina, fluvoxamina y citalopram. La sertralina, todos estos fármacos son bioral. La sertralina se utiliza en nefrópatas, pero tiene el efecto adverso de que genera hepatotoxicidad. Sí es consumida de manera crónica, ya. Se usa para el trastorno depresivo mayor, que así también se le dice, ¿no? La depresión, trastorno depresivo mayor. Y para los ataques de pánico. Ahora, la floxetina tiene la semivida más larga, ¿no? Hasta 50 horas, es muy segura. Inhibe la recaptura de noradrenalina en ligera cantidad. Se usa para la depresión sin ansiedad, para la bulimia nerviosa, para la depresión infantil también. Ahora, la floxetina, este fármaco actúa, pues, indiviendo a los CERTs, ¿no? En estos receptores de transportadores de serotonina. Y el metabolito activo de este fármaco es la S-norfloxena. Ya, eso también ha sido pregunta al examen. ¿Qué más? La paroxetina, vía oral, ¿no? El problema es que tiene el efecto adverso de ser un teratógeno categoría D. Como les mencioné, los fármacos en el embarazo se clasifican en categorías A, B, C, D. Me parece que también es... No, A, B, C, D. Sí, creo que sí. Entonces, igual lo vamos a ver para el final, ¿no? Donde A es que no tiene ningún problema, ¿no? B es que está relacionado... Bueno, se cree que está relacionado. C es que ya hay algunas pruebas. Y D es que definitivamente no se puede dar en el embarazo, ¿no? Entonces, la paroxetina no se puede dar en el embarazo. Porque genera defectos en el bebito. A dosis altas, la paroxetina aumenta las concentraciones iguales en la adrenalina. Se usa para la ansiedad y el trastorno postraumático. No, también se usa para el insomnio. Ya, la fluvoxamina, vía oral, se usa en pacientes con insomnio. Inhibe al CIP 450. Y se usa para el tratamiento del trastorno obsesivo-conclusivo. ¿Qué más? Entonces, ya, el citralopram es de todos estos el más selectivo. Pero el efecto adverso es que prolonga el intervalo QT en el electrocardiograma. Se usa para la depresión ansiosa, depresión en ancianos. Y para el síndrome disfórico premenstrual. Ya, este síndrome disfórico premenstrual es cuando antes de que estés con la menstruación. Como una semana o días antes, o días antes, tengas como estos, alguno de estos síntomas, ¿no? Por ejemplo, un estado deprimido, ¿no? Una disminución del interés o del placer. Alguno de estos síntomas. Entonces, para esto se puede dar el citralopram. Ya. Entonces, ese es el primer grupo farmacológico, ¿no? El segundo son los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, ¿ya? Como hemos visto, inhiben a los ERTS, ¿no? De manera que hay más concentración de serotonina en la hendidura sináptica. Pero también inhiben a los NERTS, ¿no? O NET. Y mejoran la neurotransmisión serotoninérgica y noradrenérgica. Entonces, como recordarán, que lo habíamos visto esto en la tercera clase, en la recaptación de la noradrenalina teníamos estos NERTS que son transportadores de noradrenalina. Y es que la noradrenalina que no se utiliza, ¿no? O sea, primero, esta noradrenalina puede ser convertida a un metabolito inactivo por la COMT. Pero si no se inactiva, puede ingresar a la célula gracias a estos transportadores. Y sigue dos caminos. Primero, igual, ser convertida en un metabolito inactivo por las MAO, que son estas enzimas que están en la mitocondria. O puede reingresar a las vesículas para ser liberadas nuevamente. Y esos son los dos caminos que siguen. Entonces, si nosotros inhibimos a estos NERTS que básicamente generan el reciclaje de la noradrenalina, tendremos igual más noradrenalina en la híndidura sináptica. ¿Ok? ¿Y qué fármacos tenemos acá? Tenemos a la benlafaxina y la duloxetina. La benlafaxina bioral tiene estas características muy importantes. Y es que a dosis bajas es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, pero a dosis altas es dual, ¿no? Inhibe también, aparte de que inhibe al CER, también inhibe al NER, ¿no? A dosis altas inhibe ligeramente la recaptura de dopamina, que como ya he visto, eran estos tres neurotransmisores relacionados, ¿no? Con lo que es la depresión. Se usa para mujeres con cáncer de mama y depresión. La duloxetina bioral inhibe la recaptura de serotonina en noradrenalina. También, bueno, importante acá es que el alimento retrasa su absorción, se fija intensamente a las proteínas plasmáticas. Nosotros habíamos visto esto, ¿no? Si se fija intensamente a las proteínas plasmáticas, tendrá menos distribución. Y esto es importante porque no va a llegar a tener un mayor efecto, ¿no? Porque va a estar en el torrente sanguíneo y puede actuar como un reservorio, ¿ya? Se usa para la fibromialgia el dolor neuropático. Por ejemplo, el dolor en la asiática. Ya. Entonces, eso. Luego, otro grupo farmacológico son los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Estos antidepresivos tricíclicos generan un bloqueo no selectivo de la recaptura de noradrenalina, ¿no? Inhibe en este NERT serotonina en la neurona también, al certo. Entonces, algo muy importante es que bloquean también los receptores histaminérgicos muscarínicos y alfa, ¿ya? Muy, muy importante. Entonces, tenemos por un lado este grupo de aminas, ¿no? Inmitriptalina, mitriptalina, clomipramina, doxifamina. Por otro lado, tenemos aladisipramina, nortriptilina, protiltilina, amlutilina. Y todos terminan en INA. IMA. No, MINA, perdón. Básicamente, se usan en pacientes que no responden a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Por qué? Porque algo muy importante, y es lo que tienen que acordarse, que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son de primera línea, ¿ya? O sea, si un paciente tiene depresión, lo que generalmente pensamos es en alguno de estos fármacos. Ya, son de primera línea para el trastorno depresivo mayor. Ahora, si no hay una guía, ¿no? Con respecto a esto que te dicen, ¿no? Si el paciente, pues no, a pesar de que ha estado en tratamiento con estos fármacos por, no sé, cuatro meses, no muestra ninguna mejora, pues hay que cambiar de fármaco, ¿no? Pero algo muy importante, y es que algunas personas suelen dejar estos antidepresivos porque estos antidepresivos tienen la característica, ¿no? Un poquito pesada de que no hacen un efecto al toque. O sea, no es que yo me tomo, no sé, la fluoxetina hoy día, no, la fluoxetina porque tengo insomnio, y ya mañana voy a poder dormir normal. No es así. Tienen que funcionar, creo que por lo menos dos semanas, y ya después de dos semanas recién yo voy a notar los efectos de estos fármacos. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Y también algo muy importante de este grupo de fármacos, bueno, no solamente los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, sino también de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Y, bueno, los tricíclicos también, de todos estos fármacos en general, es que generan algo conocido como síndrome serotoninérgico. Y se supone que al dar estos fármacos, o sea, nosotros elevamos la constatación de dopamina, serotonina, por lo que nuestro paciente debería estar mejor. Pero en algunas personas, sobre todo, este, acá me parece que lo puse, bueno, acá. Ahí. Ya. Sobre todo, al combinar los inhibidores de la MAO, de la monominoxidasa, y los inhibidores de la recaptación de serotonina, genera el síndrome serotoninérgico, que es que nuestro paciente iba a tener ganas de suicidarse. No, entonces, ojito con eso. Y no solamente ganas de suicidarse, de manera general va a empeorar su estado. Ya. Entonces, estábamos acá, no, acá. Ya. Entonces, si un paciente no responde a los CIRS, de segunda línea se usa a los antidepresivos tricíclicos, que se usan para, igual, la depresión mayor, moderado, grave. Tenemos a la imitriptamina, ¿no? La imitriptamina, que se usa para la enuresis nocturna en niños, la imitriptamina, para la cefalea migrañosa, y el síndrome de dolor crónico, para la doxepina, que a dosis baja se puede utilizar para el tratamiento del insomnio. Algo muy importante es que la imitriptamina, de manera general, estos antidepresivos tricíclicos se usan para el tratamiento de las migrañas. Ya, ojito con eso. ¿Cuáles son los efectos adversos? Entonces, como actúan en los receptores muscarínicos también, pueden generar visión borrosa, serostomía, reticción urinaria, grave de glaucoma encerrado, que es lo que habíamos visto, ¿no? Serostomía es sequedad de la boca, porque actúan en esos receptores, ¿no? Generalmente los inhiben. En los receptores histaminérgicos de la histamina H1 genera sedación, también pueden exacerbar las aginas, epilepsia, arritmias, ¿no? Ya. Entonces, otro grupo son los inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿no? Acordémonos, como les dije hace un rato, la COMT es la enzima que se encarga de degradar la noradrenalina, convertirla en un metabolito inactivo. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Inhiben esta enzima, ¿no? Perdón, la monoaminoxidasa, claro. La COMT era la enzima que convertía la noradrenalina en metabolito inactivo, pero fuera de la célula. Dentro de la célula, las IMAO, bueno, las MAO, las monoaminoxidasa, se encargan de convertir, bueno, degradar a las noradrenalinas. Entonces, tenemos MAO A, MAO B, y a las dos las inhiben de forma irreversible, ¿ya? Disminuyen el metabolismo de aminas biogénicas, noradrenalina y serotonina, y aminas biógenas exógenas como la tiramina. Ok, acá tenemos a la celegilina, que es un parche transdérmico, es reversible y se usa para el Parkinson. Ahora, tienen un uso limitado por restricciones dietéticas, interacción fármaco-fármaco y fármaco-dietéticas. La fenelsina es otro fármaco que es igual que la cegelina, pero la cegelina es reversible, la fenelsina es una irreversible. ¿Y cuáles son los efectos adversos? Y acá, ojito con eso. Cefaleas, occipitales, rígides de la nuca, taquicardia, náuseas, hipertensión. Y genera lo que nosotros vimos en la semana 3, que era la crisis hipertensiva generada por estos inhibidores de la monoaminoxidasa, junto con los alimentos ricos en tiramina. Me parece que está por... ¿Acá? Sí, acá. Entonces, si un paciente tiene una crisis hipertensiva muy fuerte, gracias a esta combinación, ¿no? De los limados y los elementos ricos en tiramina, como, no sé, una pizza, en general queso, ¿no? Pizza, hasta una cerveza, ¿no? Vino, por ejemplo. Acordémonos que se usaba como tratamiento para esto la fentolamina y la fenoxivenzamina, ¿ya? Bueno, la explicación es que cuando se consuma un exceso de estos alimentos ricos en tiramina, va a ingresar a la célula y se usa la síntesis de noradrenalina. Entonces, va a liberar mucha noradrenalina. Mucha noradrenalina es igual a elevación de la presión arterial, ¿no? Actúa sobre el vasocicilino, genera vasoconstricción, la crisis hipertensiva. Entonces, para eso damos los antagonistas, los selectivos, de tanto alfa-1 como alfa-2. Entonces, ya. Ok. Esto. Y como les dije, generan el síndrome serotoninérgico. Otros antidepresivos, antidepresivos atípicos, ¿no? Por un lado, tenemos los típicos, que son los que les mencioné, que normalmente se da primera línea y segunda línea. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, ¿no? También puede ser que, si no funcionan esos, de la recaptación de serotonina y noradrenalina, ¿no? O los tricíclicos. Pero los atípicos son los que tienen muchos mecanismos de acción. Ok. Y acá tenemos, también lo preguntan, el bupropión o aprebutamona. Biooral es un inhibidor débil de la recaptura de dopamina, acá dopamina y noradrenalina. No tiene efectos sexuales, pero genera abstinencia de nicotina. No, perdón. Se usa para el tratamiento de abstinencia y nicotina. Generalmente, esto se lo hace combinado con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Siempre me confundo. Ya. Ah, puede ser que les pregunten esto, ¿ah? Sobre el bupropión. Así que, tengan ojito con eso. Otros fármacos, la atomexetina y revoxenina, ¿no? Que son hepatotóxicos y son TDAH segunda línea. La mirtazapina y mianserina. Que generan aumento de peso, apetito. Y funcionan bloqueando los receptores de histamina y los receptores de serotonina, ¿no? La neurona posináptica del 5-HT2. Se usan para la depresión con insomnio en jóvenes, ¿no? Y la trazodona y nefazodona. Muy importante y siempre preguntan. La trazodona genera priapismo, ¿ya? Y la nefazodona genera hepatotoxicidad. Son inhibidores débiles de la recaptura de serotonina, ¿no? Y son sedantes por ser antagonistas de los receptores histaminárgicos H1. En de manera general son sedantes hipnóticos, ¿no? La trazodona es un... Sobre todo es hipnótico. Y genera una acción no tan larga. Me parece más o menos 6 horas por ahí. Y bueno, ya. Hasta acá tienen alguna pregunta. Todo está bien. Si todo está bien me ponen un corazoncito. Si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano. Les prometo que no me voy a demorar mucho con la parte de antipsicóticos. Ya. Chiquitito nomás. Pero es importante que tengan en claro los efectos adversos de los antidepresivos. Entonces, antipsicóticos, ¿no? ¿Cómo la psicosis es la sensación de realidad distorsionada o inexistente? Delirio, alucinación, comportamiento bizarro, signos negativos que generan atrayimiento social. ¿Y en qué se usan estos antipsicóticos en la esquizofrenia? ¿O los maníacos con síntomas psicóticos? ¿Por qué reducen la intensidad de las alucinaciones y los delirios? Cuando hablamos de antipsicóticos, tenemos antipsicóticos típicos y antipsicóticos atípicos. Los típicos son los que bloquean los receptores dopaminárgicos T2, ¿ya? Tienen síntomas secundarios. Luego tenemos a los atípicos que bloquean, aparte de los receptores de 2 de dopamina, bloquean los receptores de serotonina 5HT2 y tienen un bajo riesgo de efectos secundarios. Ahora, acordémonos, receptores antipsicóticos típicos, antagonistas de dopamina, antipsicóticos atípicos, antagonistas de serotonina. Entonces, ¿qué es importante? Que cuando hablamos de los típicos, actúan sobre todo acá, en los ganglios basales. Ya antagonizan a los receptores de 2, ¿no? ¿Y cuáles son estos? Clorpromacina, flufenacina, perfenacina y el aloperidol. Por otro lado, ya. Por otro lado, tenemos a los antipsicóticos atípicos, que son los antagonistas de la serotonina. Y tenemos acá que estos básicamente actúan en la sustancia negra, ¿no? Tenemos a la clorlosapina, que es antagonista de los receptores de dopamina de 1, de 2 serotonina, los receptores muscarínicos y los alfa adrenérgicos. La risperidona, ¿no? Solamente los receptores de serotonina. El aripiprazole, ¿no? Dopamina y serotonina. Y ketiapina, dopamina. Bueno, un cuadrito de los efectos secundarios de los antipsicóticos. Y, sí, eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, de cualquier parte de la asesoría de hoy? Si no, para pasar al cajot. Si todo está bien, me dejan un corazoncito, por fin. Ya. Entonces, vamos a pasar al quizi. No sé por qué siempre digo cajot. Bye. 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 Ya. Ya se los pasé por aquí. Así que pueden ir uniéndose. Bye. Bye. Ya, a ver, somos 17. Al menos que ya 10 para empezar el quizi. Acuérdense que a las 3 personas ganadoras les voy a dar una sorpresita. Así que, únanse, please. Ah, ya, el quizi es sobre la semana 4, por si acaso. Bye. Bye. Ya, ahora sí, somos 10. 11. Ya, voy a compartir pantalla. Y ahora sí, empezamos. Y ahora sí, empezamos. Así que, eso les dije. Vamos, chicos. Acupen un premio para las 3 primeras personas. Gracias. Gracias. Vamos, la anfetamina. Ya. Los barbitóricos se consideran neuroprotectores. Si usted le solicita que prescribe a uno de acción prolongada, ¿cuál elegiría? El fenobarbital. Acá está. Ahora sí, clasificación, acuérdense. Ultracorta, tiopental, tiomilal, metoxital, corta, pentoborbital, psicoborbital, intermedia, lamobarbital y prolongada es el fenobarbital. Ya que la duración es más de 6 horas. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los sintes anestésicos endovenosos de infecto antimédico? Ay, ay, ay. Esa es. Sí. ¿Cuáles son los sintes anestésicos endovenosos de infecto antimédico? Ya. ¿Cuáles son los sintes anestésicos endovenosos de infecto antimédico? Entonces, acuérdense cuáles eran. La hemotecnia, ¿no? Lo que les dije, de la dama, ¿no? Midasolam, tiopental de los pétalos, propofol, el de la propuesta, y etomidato de teide, ¿no? Ya. Y bueno, la ketamina que se quedó fuera. Pero, este, el que era antiemédico sobre todo es el propofol. Ya, el propofol. Gracias. Gracias. Ya. Marca el fármaco cuyo mecanismo de acción es antagonista a los conductos de calcio. Ya. Esta sí estaba media feita. Todas estas preguntas son preguntas y exámenes pasados, por si acaso. Mira. Ya. Entonces, en las convulsiones, básicamente lo que habíamos visto es que había mucho glutamato, había muchos neurotransmisores excitatorios, y había menos GABA, ¿no? O sea, menos estos neurotransmisores inhibitorios. Y justamente ese era el problema de las convulsiones, ¿no? Entonces, los anticonvulsivantes van a querer oponerse a esto. Es decir, van a disminuir el glutamato y van a aumentar el GABA. Entonces, acuérdense bien de esta parte. Los que aumentan el GABA son los benzodiazepinas, barbitúricos, ¿no? Bueno, el propofol, que es un anestésico endomenoso. Los inhibidores de la GABA transaminasa y la captación de GABA. Todos estos tienen que ver con GABA. Entonces, clobazam, diazepam, fuera. Te quedaba vigabatrina y ácido valproico. La vigabatrina es un inhibidor de la GABA transaminasa, o sea, no tenía nada que ver. Vigabatrina. Entonces, acuérdense, vigabatrina, GABA. O sea, no. Te hablaba de calcio. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que ver con calcio? Los que disminuyen el glutamato. Y acá teníamos bloqueantes de sodio, calcio, antagonistas de la proteína SM2A, antagonistas del receptor de AMPA, el receptor de NMDA. Entonces, te quedaban estas opciones. ¿Y quién bloquea los canales de calcio? Valproato. Acuérdense lo que les dije. El valproato es el anticonvulsivante con más mecanismos de acción, como lo podrán ver. O sea, disminuye el glutamato, ¿no? Porque bloquea los canales de sodio, bloquea los canales de calcio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También inhibe la grava de transaminasa. O sea, tiene bastante acción. Ya. Por eso, siempre que les pregunten un mecanismo de acción de un... Bueno, de esta manera, de manera general, o algún fármaco, pero si les preguntan por algún mecanismo de acción de anticonvulsivante, primero piensen en ácido valproico. Y vayan viendo las opciones, analizando la pregunta. Ya. Gracias. 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 Paciente con antecedente patológico de cirrosis hepática, debuta con epilepsia, por lo cual requiere un fármaco antiepiléptico. Entonces. Ya. Marque. Marque. ¿Por qué se ve así? Bueno, marque la alternativa que presenta el fármaco antiepiléptico de elección para el paciente, considerando que tiene antecedente patológico de cirrosis y sus implicancias en el mantebolismo hepático e hipoalbuminemia. Lo que pasa es que el hígado se encarga de sintetizar la albúmina. Entonces, si hay cirrosis o esteatosis hepática, lo que va a pasar es que el hígado no puede sintetizar albúmina. ¿No? Entonces, la albúmina es muy importante porque es la que está en la sangre, ¿no? Entonces, es la que se encarga de terminar la presión goncótica. Bueno, eso es otra historia, pero lo que nosotros queremos es un fármaco que no sea hepatotóxico. ¿Ya? Porque que no le empeore estos problemas en el hígado. Tenemos todos estos. El ácido valproico definitivamente no es. Ya. Si no me equivoco. A ver. Acá decía hepatotoxicidad. Valproato. Valproato fuera. Fenitoína. Teníamos diazepam. Y gabapentina. Esto no recuerdo. Pero ya. Sí. Esto creo que no lo puse en la clase, pero la gabapentina no se metaboliza en el hígado, por lo que se usa para el tratamiento en pacientes cirróticos. Se usa sobre todo para crisis parciales anticonvulsivas, convulsivas, perdón, y el dolor neuropático. En el caso de la asiática. ¿Ya? La pregabelina es similar a la gabapentina. Se usa también para tratamiento de crisis parciales, dolor neuropático y neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es muy importante. Es un dolor muy fuerte que sientes acá. Por el lengu trigémino, ¿no? El par granel. Ya. Entonces la respuesta era gabapentina. Y ya. Esas son todas las preguntas. Vamos a ver quién ganó el podio esta semana. ¿Qué es lo que se llama? Ya. Cannabis, mar y luz me escriben para reclamar su premio. Este... Sí. No se olviden. Ya. Entonces, ya. ¿Tienen alguna pregunta? Si está todo bien, me ponen un corazoncito para terminar la grabación. Por fin. Ya.